La consejera presidenta del Distrito Electoral 16 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Amada Jiménez Ibarra, informó que ya recibieron 107,136 boletas electorales para ser distribuidas y usadas en la jornada electoral del 2 de junio en los municipios de Ometepec, Xochitlahuaca, Tlacuachitlahuaca e Igualapa, así como para la elección del diputado local de esa jurisdicción. Expuso que tan solo para Ometepec se utilizarán 54,465 papeletas, equivalente al mismo número de electores inscritos en el padrón correspondiente a este municipio de la región costa chica. 183 casillas. Estamos incluyendo dentro de las 183 casillas las básicas, contiguas, extraordinarias y una especial. Expuso que en una sección de Metlatono, que también corresponde al Distrito 16, se instalarán cuatro casillas para la elección de diputado local. Mencionó que ya realizaron el conteo, sellado y agrupamiento de los paquetes electorales. Para Metlatono, solamente son 1,538, porque contamos con cuatro casillas a instalar. Ometepec, ya le había yo dicho, 54,465 boletas. Tlacuachitlahuaca, 18,092. ¿Igualapa? Y, Igualapa, 9,560. ¿Xochitlahuaca? Xochitlahuaca, 23,481 boletas. En Ometepe, Jorge Vargas, RTG Noticias.